Una recomendación para bajar creatinina la tengo en 1.84 Otra pregunta Rosa María Valle Peñafiel Saludos estimados doctores desde Bolivia, saludos hasta Bolivia Caridad Banques, buenas tardes por favor ¿Qué alimentos me ayudan a mejorar mi tiroides? Que está, dice que está alta hipo Creo que se refiere a que tiene hipotiroidismo Mira hay una alga que se llama, una alga Fíjense lo que estoy diciendo, una alga que se llama kombu con K K-O-M-B-U Tómate, las venden en unas hojas así como si fueran como de cuaderno Pero tómate la cuarta parte de la hoja o la octava parte de la hoja Diario, diario, diario Come mucho rábano, mucho jengibre, mucho jugo de naranja y dieta vegetariana Alberto, ¿qué vegetales puedo consumir para aumentar masa muscular? Bueno, todas las semillas, nueces, almendras, amaranto La clave en tu caso va a ser el amaranto Mucho amaranto El amaranto tiene muchísima proteína Tiene una proteína de primera calidad Come mucho chícharo, mucho ejote Eso es lo que tienes que hacer Vamos a una vez Siguiente pregunta Saavedra Ortega Saludos, un gusto saludarles doctores Tengo una vecina con inflamación que ya está afectando el cerebro Y ya está delirando Tienes que traer la consulta, ¿eh? Carol Saavedra Ortega Trae la consulta, está muy, muy Dice que tiene frecuentes desmayos, sí Pero está muy difícil el caso Lo tienes que traer El día nos pregunta ¿Cómo consigo el recetario? Lo mejor es que Que entre a Amazon Si usted vive aquí en México o en Estados Unidos Entra a Amazon Y le pone nuestro nombre que es Herbol Así se llama Herbol, así se llama el consultorio Y aparece el libro de comida vegetariana Y también aparece el libro de jugoterapia Herbol, así le pone en Amazon Es la mejor manera Sí, en Amazon Lola Mil gracias por sus respuestas Bendiciones Pues también gracias a ustedes por escucharnos Mina Hola, gusto en verlos Una recomendación para bajar Creatinina La tengo en 1.84 Sí, está alta Pero no es como para que te preocupes Mina Creo que ya había hablado antes Creo que fue un testimonio, ¿no? O la queríamos para testimonio Sí, sí me suena el nombre Mina Muñoz Estoy segurísimo que nos diga Yo no lo recuerdo Mira, para bajar la creatinina Tienes 1.8 Lo normal es hasta 1.1 Toma mucha agua en Jamaica Muy concentrada Y la dieta vegetariana cruda Y toma mucho té de palo azul Con pelos de elote Diario, 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 diario Pero tienes que llevar dieta vegetariana cruda Si no, no va a funcionar, ¿eh? Julissa ¿Cuánto cuesta una consulta? Quiero comer como ustedes ¿Por dónde empiezo? Mira, Julissa Llámanos al consultorio Por ahí están en todos nuestros programas de YouTube Están los teléfonos Llámanos para darte informes de costos ¿Y cómo comer como nosotros? Bueno, pues primero Dieta vegetariana Nada de carne, pollo, salchicha, jamón Tocino embutido, pescado Nada de eso Nada de comida chatarra tampoco Refresco no entra No entra bajo No entra Prefiero que tomen cerveza Que tomen refresco negro Porque, lo digo con Tiene sentido Porque el refresco ¿Por qué? Es muy perjudicado ¿O sea, no es coma? No El alcohol Una cerveza No les va a pasar nada No estoy diciendo que sea lo mejor No, no es lo mejor Pero no les pasa nada Y con el refresco negro Híjole Ahí sí se pueden intoxicar Horrible Simplemente un refresco Tiene muchísimo azúcar Tiene mucho colorante Tiene mucho conservador ¿Sabías que Digamos un agua de limón La O algo dulce Agua de limón Digamos Con azúcar O con miel Pero lo dejamos En la cocina Olvidada Se va a echar a perder Pero si le echamos El doble de azúcar O sea, más dulce Sí Ya sea miel O azúcar refinado Simplemente por ser más dulce Se echa a perder Mucho más rápido Se echa por el azúcar Un refresco Tiene muchísima azúcar Imagínense La cantidad de conservador Que debe de tener eso Para que dure Dura muchísimo Un refresco Sin echarse a perder O sea Tiene Por eso dice Luis Que es más Más dañino Una cerveza Digo Un refresco Que la cerveza Carmela Siempre es un gusto Escucharlos Gracias Carmela Yolanda Desde Aurora Illinois Los saludo Qué bueno Por sus consejos Yolanda Pues gracias Por Por vernos ¿Quién de aquí Ya compró Nuestro libro De comida En Amazon? Yo tengo esa pregunta ¿Quién ya compró El libro? Vamos con otra pregunta Y si Si le gustan Nuestros videos Suscríbase A nuestro canal De YouTube Tenemos tres canales Por problemas Que nos querían Cerrar un canal Y entonces Tuvimos que abrir Tres canales Pero se llaman Naturismo Airpol Busquenos Y pues Suscríbase a los tres Si le gustan Nuestros videos Suscríbase Dele me gusta Comente Dele a la campanita Porque eso Si le toca la campanita A la hora de suscribirse Eso Y YouTube Le va a avisar A usted Cuando Subamos Un video nuevo Y entonces Así no se va a perder Ninguno De nuestros videos Nos querían Bloquear el canal Porque Andamos diciendo Verdades incómodas Por eso No voy a decir más Es todo lo que voy a decir A ver Estoy leyendo Las preguntas Recuerde que estamos Todos los Aquí está El viernes Alejandro Aquí está Todos los viernes A las 4 de la tarde En este Facebook En vivo Para contestar Todas sus preguntas Y Ah dice Julissa Terán Mañana quiero comer Con ustedes Ah no no Como ustedes Yo pensé que nos estaban Invitando a desayunar Lástima Caray Lástima Desayunar Que desayuno Como ustedes Lástima Yo pensé que me estaban Invitando No Está bien Como nosotros Mira Varía Varía mucho Nuestro desayuno Pero en sí Es fruta Fruta A veces un plato De papaya A veces un mango O a veces cinco mangos ¿No? Este Puedes comer melón Pueden comer fruta Con granola Se puede hacer Una lechada De almendras Agua con almendras Sin cáscara Le ponen miel Y le ponen fresa Plátano Amaranto No es Lo que les guste Inclusive Se pueden comer Una sopa de jitomate Una sopa de verduras En la mañana También es válido En Alemania Es muy común Que desayunan sopa Por lo del frío A mí me parece muy bueno Si es una sopa de jitomate Hombre Está bien Hay gente que desayuna Refresco Con donas Y un cigarrillo Hombre Una sopa de jitomate Está excelente Que desayunen Está excelente O sea parece broma Pero es cierto La gente desayuna Un cigarro Con un café Desayunan huevos Con tocino En Estados Unidos Vas a cualquier Es muy común El tocino Es una foto Que es con tocino Huevos con tocino Bien amigos Pues gracias Por escucharnos Y Suscríbase Dele like Comente Y bueno Aquí nos vemos El próximo viernes A las 4 Chus 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 Gracias.